Los organismos públicos son clave para abrir debates en la sociedad sobre ecología o seguridad. El último en posicionarse al respecto es la Dirección General de Tráfico, que parece que ha declarado la guerra al mercado de segunda mano, asegurando que es inseguro. Y es que la DGT no para de hacer hincapié en que hay que renovar el Parque Automovilístico español y que para ello es fundamental poner freno a los vehículos de ocasión, un argumento que según ellos está fundamentado en la seguridad vial. Para ello quieren evitar la compraventa de vehículos de gran antigüedad. El organismo cree que el fenómeno del coche mileurista es peligroso porque se trata de vehículos de segunda mano con demasiados años y que cuentan con pocas medidas de seguridad. En un momento en el que los organismos generan incertidumbre por los discursos ecológicos antidiesel o antigasolina, todo esto lo que provoca es que el comprador tenga dudas sobre si adquirir un vehículo nuevo u optar por un coche de segunda mano del que pueda deshacerse en unos años si las legislaciones cambian. En cualquier caso, la DGT sigue órdenes directas del Gobierno central que cada vez complica más la adquisición de un vehículo que cumpla con todos los requisitos medioambientales, ya que no solo busca restringir el tránsito de turismos por calles y carreteras, sino borrarlos directamente del mercado. El plan de medidas que está diseñando el Ejecutivo pasa por ampliar carriles bici o crear itinerarios peatonales y sin obstáculos, al mismo tiempo que se acomete una reducción de la contaminación del aire, del ruido y de la siniestralidad. A ello hay que sumar un plan que proyecta imponer peajes en todas las autovías del país en función de lo que consuma cada vehículo. ¡Gracias! ¡Gracias!